Explícanos qué es la procesión del coño insumiso. Pues la procesión del coño insumiso fue una performance que se hizo en Sevilla el 1 de mayo de 2014, en un año que fue un año muy convulso, porque a finales de 2013 y durante todo el año 2014, fue el intento de modificación de la ley del aborto por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fue como un antes y un después dentro de los movimientos feministas en todo el Estado, en que las mujeres salimos a la calle y nos posicionamos en contra de esa modificación y de que se volviera otra vez a dar marcha atrás a unos derechos que habíamos adquirido sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, pues fue una forma de poner a la mujer en el centro de esa manifestación del 1 de mayo, no solo con nuestros derechos sexuales y reproductivos, sino también reivindicando lo que reivindicamos los derechos laborales, la brecha salarial, las dificultades de las mujeres para acceder al mercado laboral. Y entonces esos eran los motivos de esa manifestación y de esa performance. Una performance que se tradujo en esta imagen que vamos a ver para quien no la haya visto. No vamos a tolerar que se eliminen nuestros derechos, se los depriman y se los invisibilicen. Estamos hasta el coño de que nuestro trabajo remunerado valga mucho menos que el de los hombres y de que el trabajo doméstico y de cuidados que hacemos en los hogares no valga absolutamente nada. Que no se vea... ¿Por qué iban con la cara tapada, algunas? Pues no te puedo decir, la verdad, porque aunque a mí se me acuse de ser una de las organizadoras de la performance, yo participé porque previamente había participado en la semana de lucha social, que fue en uno de los espacios donde se convocaba, porque terminaba con la manifestación del primero de mayo y dentro de esta manifestación del primero de mayo estaba convocado en la que la red feminista. La decisión de las compañeras de salir de esa forma no te la puedo decir, la verdad. Yo sí sé que se nos dijo venid disfrazadas de lo que os dé la gana. Yo, por ejemplo, iba disfrazada de... iba de luto, de viuda, por todas las mujeres asesinadas a lo largo de la historia, tanto por el Estado como por el sistema patriarcal, como por... en manos de la violencia machista. ¿Y qué pasa después de esta procesión? ¿Os denuncian? Bueno, pues a nosotros no se nos denuncia directamente. Se denuncian a los compañeros que habían firmado el permiso en gobierno civil para la manifestación del primero de mayo, que son dos compañeros de CGT. Entonces, es a ellos a quienes se denuncia. Ellos declaran en instrucción y dicen pues que no tenían conocimiento de quién había convocado la manifestación y la jueza ordena a la unidad de investigación policial que identifique a las mujeres que habían organizado la manifestación. Y nos llegó a nosotras... ¿Cuántas? Somos tres compañeras. ¿Y en qué situación legal estáis ahora? Pues ahora mismo estamos a la espera de juicio. Ya se ha señalado fecha del juicio, que para el 3 de octubre de 2019, después de cinco años, pues cinco años y medio casi. ¿Acusadas de...? Pues estamos acusadas de un delito contra los sentimientos religiosos y un delito de incitación al odio a la violencia por parte de la Asociación de Abogados Cristianos y por parte de la Fiscalía solo del delito contra los sentimientos religiosos. ¿Y qué penas os piden? Pues nos piden multas en el caso de la Fiscalía, nos piden una multa que asciende a unos 3.600 euros por cada una y la Asociación de Abogados Cristianos, pues por lo mismo nos pide, por el delito contra los sentimientos religiosos, también nos pide una multa que creo que ascenderá a lo mismo, unos 3.600 euros, y por la incitación al odio a la violencia nos piden multa y un año de cárcel. ¿Y vosotras cuando participáis en esta manifestación entendíais que había gente que se podía sentir ofendida? Pues yo en realidad, conociendo, porque claro, la manifestación iba a ser en Sevilla, y conociendo cómo es el panorama en Sevilla, cómo se vive la Semana Santa, cómo se vive la religiosidad, en ningún momento pensamos, a lo mejor sí, algunas personas más de la parte más rancia, más ultracatólica de la ciudad, que la hay como en todos lados, pero en general la Semana Santa en Sevilla es bastante politeísta para empezar, porque uno no cree ni en Dios ni en la Virgen, cree en su Virgen, en su Cristo, y se vive de una forma muy popular, muy sincrética, no es esta vivencia del castellano, o rancio del castigo y del azote, que se vive en otras semanas, es mucho más festiva, entonces que se pudieran molestar, yo creo que era más bien que fuera a aparecerle de mal gusto, eso sí, en un momento dado sí era algo que podía, pero que se fueran a ofender no era algo que a mí personalmente me preocupara. Demanem a la Polonia Castellanos, que és advocada i portaveu de l'associació que fa d'acusació en aquest cas, que és l'associació Abogados Cristianos. Senyora Castellanos, bona nit, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué denunciaron a Rocío Ballesta y a sus compañeras? Pues bueno, la verdad es que ha contado la historia, pero se ha dejado bastante aparte, aquello que no le interesa, porque aparte de disfrazarse de manolas, no de viudas, porque yo he ido a funerales y en los funerales no se va igual que iban estas señoras, también a la vagina de plástico, la disfrazaron como si fuese una Virgen María, que eso también se le ha olvidado, pero sobre todo se le ha olvidado que iban tergiversando oraciones cristianas. Entonces, fundamentalmente es por eso, por esa parte de la historia que esta señora olvida o no quiere contar, en la que recitan oraciones cristianas, tergiversándolas y atacando dogmas católicos, fundamentalmente. Y luego denunciaron también a Willy Toledo. Sí, el señor Toledo, igual que estas señoras, pero a lo mejor de forma más espontánea, porque estas señoras, por supuesto, que llevaban una preparación y no fue algo espontáneo. El señor Toledo también ataca un dogma, un dogma católico, en una publicación de Facebook. Y bueno, este señor, cada vez que ha ido acudiendo a diferentes televisiones para hacerse publicidad, porque ya admite que hace más de siete años que nadie le contrata, pues el señor Toledo lo ha ido empeorando. Y hemos pasado de un delito contra los sentimientos religiosos a un delito de odio, cuando públicamente ha manifestado que si se masacraban y torturaban a monjas, a seminaristas y a personas por causa de su fe, sería porque algo harían. Willy Toledo le parece una persona violenta. Pues la verdad es que por las manifestaciones que realiza, sí me parece una persona violenta. ¿Y usted cree, más allá del caso de Willy Toledo, que por una manifestación con una vagina de plástico o de corcho, puede llegar alguien a ir a prisión o a ir a juicio, ir a prisión, o arriesgarse a pagar una multa de tres mil y pico euros? Pues ir a prisión, no. Entonces, cuando muchas personas, incluso medios de comunicación, indican que son delitos que van a acabar en la cárcel las personas que los cometen, eso es ignorancia atrevida o demagogia barata. Porque por este delito en ningún caso se va a prisión, siempre que no se tenga antecedentes penales, por supuesto. Por este delito nunca se va a prisión. Pero a nosotros nos parece fundamental que cuando se falta al respeto y se ataca de forma deliberada a un colectivo, sea el de las mujeres, sea el de los cristianos, sea cualquier otro, por supuesto que cuando se falta al respeto de tal manera tan descarada y el ataque es tan premeditado, por supuesto que tiene que llevar una sanción. En este sentido siempre sería pecuniaria, nunca sería pena de cárcel, repito. A nosotros tampoco nos interesa que nadie vaya a la cárcel. Simplemente pedimos respeto, que me parece fundamental. Yo pido respeto como mujer, pido respeto también para los católicos, pido respeto para todos los colectivos. A mí me parece que cuando en una sociedad democrática falla el respeto, pues tenemos un problema muy serio. Por otro lado, delitos en este sentido, contra los sentimientos religiosos, están regulados en prácticamente todos los países de Europa. Es decir, están regulados en Japón. Bueno, Japón no es un país europeo, pero es un país también moderno. Está regulado también en Estados Unidos. Si dentro de los países europeos podemos hablar de Finlandia, de Austria, de Suiza, de la República Checa, de Polonia, de Portugal, de Grecia, de Chipre, etc. Entonces habrá que ver a qué país nos queremos parecer. Si nos queremos parecer a estos países de la Unión Europea, si nos queremos parecer a Japón, a Estados Unidos, o si nos queremos parecer a países donde efectivamente no se regulan estos delitos, como son Venezuela o como son Cuba o como son este tipo de países. Pero también hay una cosa, señora Castellanos, que se llama libertad de expresión y libertad de manifestación. Por supuesto, pero ningún derecho fundamental es ilimitado. Y en este sentido, también, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional admiten que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado y que tiene su límite en otros derechos. Incluso admite el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que si hubiese de ponderarse alguno de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad religiosa estaría por encima de la libertad de expresión. Entonces, no nos amparemos tanto en la libertad de expresión porque todos los derechos tienen el límite donde empieza el resto de derechos. Y por otro lado, seamos valientes. Es decir, si estas señoras querían reclamar el aborto y la matanza indiscriminada de niños, porque Gallardón había aprobado un proyecto de ley, pues que vayan al Congreso. Pero es que tergiversar las oraciones y ofender a los católicos no es la manera de reclamar nada ni a nadie. Lo único es una falta de respeto y un ataque. Y luego, por otro lado, lo que denunciamos es un doble rasero. Porque efectivamente, cuando se ha ofendido a otros colectivos, ha habido una pena de multa. Entonces, nosotros pedimos que se nos trate igual. Los católicos no somos ciudadanos de segunda. Cuando se ha ofendido a las mujeres, muy recientemente hay una sentencia donde ha habido una pena de multa. Me parece estupendo que el que ofenda a las mujeres y las ataque, tenga una pena de multa. Pero al resto de colectivos, igual. Quiero decir, también existe un artículo 14 en la Constitución en el que todos somos iguales. Entonces, la misma ley y el mismo rasero para todos. Señora Castellanos, ¿algún partido político les apoya? Pues la verdad es que nosotros no nos apoyamos en ningún partido político. Entonces, si algún partido político nos apoya, será de forma independiente, porque la asociación a la que yo represento no está vinculada a ningún partido político. Muchas gracias, señora Castellanos, por atender al Preguntas Frecuentes esta noche. Gracias. ¿Os imaginabais que llegara tan lejos este caso? Por una manifestación de este tipo. Una vez que nos denunciaron la asociación de abogados cristianos y la señora Polonia, que es la presidenta, ellos ya dijeron desde el principio que iban a recurrir y que iban a llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo. Así que, cuando se archivó en instrucción, sí esperábamos que ellos recurrieran el archivo de la causa. Lo que sí es verdad que no esperábamos es que se reabriera, es que se admitiera la reapertura de la causa y que fuera a juicio oral. ¿Iréis a juicio? Sí, claro. ¿Os presentaréis? Sí, porque nuestra situación personal ahora mismo no nos permite la desobediencia judicial, por lo menos a mí personalmente, y bueno, lo hemos hablado entre nosotras, entre las compañeras, y nuestra situación tanto de precariedad económica como de nuestro papel de cuidadoras, porque yo tengo dos hijos, la otra compañera también tiene una hija, no nos permite la desobediencia judicial. ¿Y a vosotros os apoya algún partido político? No. Bueno, mirá, ha habido posicionamientos de partidos políticos por su cuenta e independientemente, a favor y en contra nuestra, pero no estamos ninguna de las tres afiliadas a ningún partido político, ni hemos estado en ninguna fila de ningún partido, ni yo personalmente lo voy a estar nunca. Por suerte, dentro del mundo católico, de los creyentes, hay gente muy abierta de mente y muy abierta a todas las sensibilidades. En Sevilla hemos recibido el apoyo a nivel, sobre todo, individual, no evidentemente público, pero sí de gente que pertenece a hermandades de Cofradías de Sevilla, que nos muestran su apoyo, y gente creyente que le parece que es totalmente absurdo, que la pelea está en otro lado, no aquí. Pues yo creo que una de esas personas también es el siguiente convidado al Preguntes Freqüents, el segundo convidado al Preguntes Freqüents, que es Cristof Haramsa. Señor Haramsa, bona nit. Hola. Hola. Com estàs? Molt bé. Rocío. Seu, sisplau, benvingut. A tu t'ofèn aquesta processó del coño insumiso que van organitzar o en la que van participar, entre d'altres, la Rocío? ¿Te ofende? Absolutamente sí? Absolutamente no. I per què? M'has desmuntat tota la taula. I per què? Perquè soc cristià, soc catòlic. Perquè no tinc por de ningú... Ningú pot ofendre la meva fe. La meva fe és tan forta que no tinc por d'una persona que pot pensar diversament. I la primera cosa que voldria dir... No, només que no m'ofende. Jo crec que... Té deure... d'expressar la meva solidaritat amb les dones de Sevilla, amb Vili Toledo, però perquè soc catòlic, soc cristià. La primera cosa que ensenyava Jesús era empatia per l'altre, la comprensión, mirar en ulls i provar d'entendre el pensament, la vida, l'esperança, el desitja. Jesús m'ha ensenyat que la primera cosa que he de fer és respectar drets de l'altre i la seva diferència. I també la seva exigència. Jo penso que... Jo puc no estar d'acord amb les teves idees, però l'uitaré perquè tu puguis sempre expressar-les. S'agrades, s'agrades teves idees. Jo crec que és diferent aquesta argumentació que tu estàs plantejant ara amb la que acabem d'escoltar de la senyora Polònia Castellanos. És la argumentació d'una religió de misericòrdia. Però és la mateixa religió a la que feu referència tots dos. Jo penso que hi ha moltes associacions que no tenen dret d'usar nom de cristià. Cristianisme és una cosa sèria. Cristianisme és una trobada amb l'altra persona. Sense prejudici, no només amb empatia per entendre. I, bé, a part la solidaritat, la comprensió. Perquè jo crec que nosaltres hem de fer un pas darrere. Hem de pensar en missatge d'aquest happening, performance, processions... d'aquest art de carrera. Tens un fan, aquí, eh! Ple de dinàmica de les dones en una situació de desesperació. No, 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 no. No. Què et sembla, Rocío? Que hi hagi algú, no només catòlic, creient, sinó... Recuerda-me el teu cargo. Capellà. 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 A seques. A la crèije. A la crisi. A la crisi, a Rocío és la clienta... La clienta de l'Inquisición. ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. Nosotros ríemos porque está, pero la cosa es seria. No, no, no. Es increíble. Las donas con pasión, con coraje, con coraje de decir una cosa importante a una sociedad patriarcal y machista que nos ha formado en una violencia simbólica. Violencia simbólica que, muchas veces, es más peligrosa que violencia física. Prepara la violencia física. Violencia simbólica que inferioriza a la otra la violencia física. En la nostra cultura católica, hemos inferiorizado las donas toda la historia de las iglesias. Precisamente, eso es lo que quería poner de manifiesto, la manifestación, entre otras cosas. Exactamente. Era poner a la mujer en el centro. Es decir, nosotros usábamos la vulva de la mujer, que además la Iglesia la ha usado durante siglos como símbolo contra el mal de ojo y como un símbolo protector, la misma Iglesia católica. Sí, lo ha usado como... Incluso durante el románico y el gótico, se usaba en las catedrales, se ponían esculturas de vulvas como símbolos protectores contra el mal de ojo. Ah, sí? Sí. I jo... Molt bé ho heu vist, això. Jo quan reflexionava sobre... Ara miraré a l'Església, miraré... Es treu vulves a la paret. Per a mi el missatge d'aquestes dones corajoses és el seguinte. Els meus drets humà de dona, de gai, de la persona minusvàlida, de la víctima de pedofilia, els meus drets humans són igualmente sagrats o més sagrats que les teves convincions religioses. I no és ofensa d'un creyente. Jo soc creyent i per a mi la fe és una cosa importantíssima a la vida. He dedicat la meva vida a la fe i a l'Església fins que l'Església m'ha posat fora de la porta. Però jo continuo. Jo continuo en la mateixa Església, soc capellà i... jo no he vist cap ofensa. Perquè en realitat símbols religiosos que vosaltres haveis usat, en realitat no són símbols religiosos de la meva fe. Són símbols religiosos que una comunitat androcéntrica, misògina, utilitza per dominar les dones. Tota la nostra devoció mariana, así sentimentalista, así exagerada, en realitat, esto ha demostrat el gran teólogo Hans King y en molts altres, en realitat fue construida para dominar la dona. Y es el descubrimente de aquests temps de la modernitat. ¿Quién va a declarar el juicio Aquest és un altre problema. Quan un tribunal civil fa una vareja en un procés de drets humans, teus drets de l'expressió, de defensar con toda mi chance que tienes, derechos humanos de las donas, cuando vere y posa dentro cuestiones teológicas, mostra una ignorancia increíble. Yo he leído la instrucción del proceso. Ellos hablan del dogma de la santidad de la Vergen. La Iglesia Católica, el nombre católico, tiene cuatro dogmas marianos, pero no existe. pero no existe. La lluvia necesariamente ha de hacer un curso de teología porque toda la presentación, falsificación del sospecho delicto Es falsa, i drets d'una persona dependen d'una falsedat teològica que per ella no debe significar res. Això vol dir que Maria no era verge? No, 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 jo parlava de santitat. Hi ha una altra cosa. La vergenitat de la vergenitat de la vergenitat de la vergenitat de Maria. Sí, són acusades d'ofender dogma de la santitat i de la virginitat de la vergenitat de Maria. Dogma de la santitat no existeix. No. No existeix. O sigui, no era santa, però sí la vergenitat. És un debat sobre el qual tenim una discussió teològica enorme. I moltíssims teòlegs simplement són de la posició que hem de reinterpretar moltíssim tot el contingut que hem introduït al cristianisme. De la vergenitat física, que és exactament el que toca la vagina. I la religió que busca en la vagina. No, no. La vergenitat de Maria és espiritual. La vergenitat de Maria és espiritual, com ensenia. Déjale dir alguna cosa a la Rocío, sisplau. Ves más clisma en el teu procés? Ves más machismo en vuestro proceso judicial? Está claro. Está claro que esto, además, si este tipo de... Porque por ahí puedes ver miles de vídeos, por ejemplo, del famoso negro del WhatsApp, saliendo también en procesión con marcha de Semana Santa, a quien nadie los ha denunciado. Esto está claro. Además, en un contexto... Vamos a ver, esta asociación, como ella ya ha dicho, somos mataniños, somos mujeres mataniños. Entonces, es en un contexto muy claro. Dentro de una modificación o en contra de la modificación de una ley del aborto, somos mujeres que nos estamos revelando, como bien él ha dicho, somos oprimidas, nos revelamos contra quienes nos oprimen, que es la Iglesia, es el Estado, es el sistema patriarcal. Y entonces, esto no se puede permitir. Y el sistema judicial es cósmice del Estado, de la Iglesia y del sistema patriarcal. Entonces, está claro que también se nos persigue por ser mujeres. La majoria a dins de l'Església, a dins del catolicisme, ets tu o és Polonia-Castellanos? En realidad, el problema es quién goberna la Iglesia. El Papa, ¿no? Sí. El Papa és el seu entorn. Alí, probablemente la pala passa de l'altra parte. Però el Papa és progressista, aquest Papa? És obert, no? O ho era? O ens van dir que era així? No ho és. No ho és. Jo... L'afecta en un compromís. És un altre tema. Jo tindria una... Perquè és veritat. En un procés on se presenta el delicte com en un estat teocràtic, les acusades no poden anar amb un avocat civil. Necessiten un teòleg i un canonista per desmontar la falsedat sobre la qual se basa tota l'acusació, que va contra els drets humans. Jo tindria una peix a la Conferència Episcopal Espanyola. La Conferència Episcopal Espanyola ens recorda moltes vegades que són ells que representen l'Església. No importa si hi ha una majoria o no, perquè a l'Església són ells que representen. Nosaltres som sòdits, sommissos, que hem de repetir els que diuen. L'han dit aquí, a Catalunya, quan l'any passat moltíssims capellans han firmat una carta molt important que afirmava només la doctrina catòlica, el sacrosamp dret d'autodermiació d'una nació. Més de 400 capellans. La Conferència Episcopal, amb el govern catòlic d'aquesta hora, amb l'Nunci, amb el Vaticà, prepara una resposta que desacrèdita la carta de capellans i diu que són bisbes, és la Conferència Episcopal, a representar l'Església. No, no capellans, no dones o homes o jo, no, són ells. Doncs, sisplau, actuïm de conseqüència. En aquest cas, si de veritat el papa francès és el papa de la misericòrdia, si de veritat és el papa que ha introduït l'empatia, és la comprensió en l'amistat en l'Església, i vol eliminar el por, perquè les leis que defensen la religió en aquesta manera són les leis d'una vella societat patriarcal, i en realitat no defensen sentiments religiosos, defensen un poder, oi, defensen símbols, dogmes, creences, com en Espanya. En Espanya, aquesta ley parla de dogmes de la fe. Cada ciutadà espanyol ha de conèixer dogmes per no ofendre. La última paraula a la Conferència Episcopal espanyola. Nosaltres, o bispes, en aquest moment tenien obligació de parar aquest procés, de exigir a l'associació cristiana, que són suddits d'ells, en aquesta Iglesia que ells representen, que són la Iglesia de la Misericordia, de empatía, de confesió. En aquesta Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, en el que la impostató es una revolución y que esos dogmas, como ells ha indicado, no pueden imponerse. A mi no me pueden obligar, por vía judicial, a respetar unos dogmas en los que no creo. Que es de los que se trata, en realidad. Volvereis a manifestar? ¿Tiene que ir a la ciudad a montar una manifestación como esta? Esto ha tenido el famoso efecto boomerang. No solo ha vuelto a salir el coño en Sevilla, sino que el coño ha salido en todo el Estado y en todos los 8 de marzo, en todos lados, las mujeres en solidaridad con nosotras y además en rebeldía también. Han salido a pasearlo. Han sacado a pasearlo. El nuestro intentamos sacarlo lo menos posible porque estéticamente la verdad es que no era muy bonito. Pero por lo demás, es que en ningún momento se ha pretendido ofender a nadie, simplemente era lo que he comentado, poner a la mujer en el centro y decir basta ya a que sea la Iglesia y el Estado quien elegirlo sobre nuestros cuerpos. ¿Crees que eso hubiera pasado después de este último 8 de marzo, que fue tan revolucionario, que sí que fue un antes y un después, ¿crees que quizás no se hubieran denunciado? Pues... Me entran mis dudas porque, como ya he comentado anteriormente, el contexto era muy claro, no eran solo los sentimientos religiosos, tened en cuenta que estábamos contra... Estábamos claramente manifestándonos contra la reforma de la ley del aborto. Y esta asociación está vinculada a Provida y a Teoír. Son, digamos, los mismos, vamos, el mismo perro pero con distintos collares, ¿no se dice así? Sí, se puede decir. Pues más o menos eso, ¿no? Y entonces, pues, lo mismo este 8 de marzo... Vamos, de hecho, este 8 de marzo han salido un montón de coños insumisos en otras partes y no se les ha denunciado que yo creo. A lo mejor les estoy dando ideas por la de esta parte... También les estamos dando aquí un teólogo para que les dé ideas para la defensa. Rocío, muchas gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme por darme oportunidad de dirigirme al público aquí en Cataluña y nada, y mostrar también mi solidaridad con todo lo que es el proceso que se está viviendo en esta tierra. Moltes gràcies. Un plaer tenir-te aquí, desmuntant dogmes. Un consell. Un consell. A creients com jo, Déu existeix, pero no ets tu. No defensar Déu de las blasfemias. Ell no té por de ninguna ofensa y no necesita ningú para ser defensa. No, no. Ell se defensa sol. Nosaltres nos fem propietaris de Déu y lo utilitzem contra las otras personas. Y esto no es cristianismo. Entonces, buena nit. Amén. Bona nit.